Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México participaron en 12 proyectos de investigación para diseñar equipos de salud, prototipos de vacunas y medicamentos contra el COVID-19. El pasado 30 de marzo se publicó en la Gaceta UNAM la Convocatoria Extraordinaria Estrategias para Enfrentar la Nueva Pandemia COVID-19 en México, a la que se inscribieron 53 proyectos. Las propuestas debían contribuir a resolver problemáticas derivadas de la emergencia sanitaria en los ámbitos de la salud, económico, social y educativo, ser viables y contar con el soporte de experiencia y capacidades de los responsables.